Fueron elegidos el 29 de abril, pero hasta el 17 de noviembre se posesionaron los jueces de paz y las Juntas de Acción Comunal de Pradera. Hoy podemos decir que es un paso importante y gigante que hacemos con las Juntas de Acción Comunal, porque desde hoy ustedes comienzan a hacer ya el trabajo en cada barrio, en cada corregimiento de nuestro municipio. Voy a trabajar por la circunstición 2, donde me corresponden 14 barrios. Así que cada presidente de Juntas de Acción Comunal que esté hoy aquí representando cada barrio, ahora abro mis puertas para trabajar con ustedes. Los jueces de paz son los llamados a entrar a conciliar todos los inconvenientes que sean conciliables. Y ahí es donde entra a jugar un factor preponderante las Juntas de Acción Comunal. Las Juntas de Acción Comunal son como una alcaldía chiquita en cada uno de nuestros barrios y en cada uno de nuestros corregimientos. Son los llamados a darse cuenta de la problemática que tiene cada uno de sus sectores y que de la mejor manera, de una manera organizada, podamos hacérselo saber a las primeras autoridades como es el alcalde municipal, el consejo municipal y sus funcionarios. Hoy no es un día de lamentos, pero lamento que hayan transcurrido 6.5 meses después de elegidas estas Juntas de Acción Comunal para que se hayan podido posicionar. Por cuestiones de legalidad nos devolvían los documentos de posesión desde la Gobernación del Valle y de manera apresurada y diligente se hacían las correcciones y se volvían a mandar hasta que por fin pudimos tener la posibilidad de posicionar estas Juntas. A los jueces de paz, decirles que es importante su labor, muchos casos se resuelven precisamente porque ese juez de paz conoce a su comunidad, conoce el trasegar, el modo operandi y en su actuación puede intervenir para que situaciones que podrían ir a mayor pero simplemente se resuelvan allí y con eso están aportándole y están generando paz, generando convivencia. A todos ustedes muchas gracias porque tanto unos como otros lo hacen de manera desinteresada, sin esperar un sueldo. No me resta más que felicitarlos, agradecerles y decirles que cuenten con una administración amiga que de cualquier orden, de cualquier orientación política, siempre van a tener el apoyo del gabinete y de la administración porque aquí se trata de trabajar, es por un municipio que hoy está muy golpeado pero que durante toda su historia los praereños hemos demostrado que somos capaces de sobrepasar todas las adversidades que se nos hayan presentado y salir adelante con un municipio que seguramente bien administrado y bien coadministrado por ustedes va a ser un municipio ejemplo en Colombia. ¿Juran ante Dios y la comunidad praereña cumplir fielmente la constitución y la ley para lo cual fueron electos en bien del control y el bienestar de la comunidad que hoy representa? Si así lo hiciere, si Dios y la patria os lo premie, si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones, un aplauso por favor.